Y con sentimiento sus amigos Los Alegres de Guajata Saludamos al amigo Cayetano Matamoro López Toma mayores primo y échele gana Y que venga el 24 Para saludar a la familia Navarro Familia Morales Y seguimos arrasando ¡Vaya! Guajopa de León Mariscala Jola de Vega Para la banda Tierra Mixtecna ¡Familia Juárez! ¡Familio Juárez! ¡Familio Juárez! ¡Santacruz y Cunicongo! Teco Gómez Teco Max La Huaca El Berguel Nueva Esperanza Santa Cruz Yucucani Guerrero ¡Ántimo! Y hay que darle justo a justo Mientras yo nos da licencia ¡Saludamos a la familia Ramos! Para sonido Orión ¡Feliccionada, Baja California! Producciones Eddie Massi ¡Familia Ibarra! ¡No te me quedes! ¡Animo Paisano! ¡Animo Paisano! ¡Faliccionada, Baja California! ¡Faliccionada, Baja California! Pasatlán, Nuevo Laredo, Tepic y Guadalajara. Pasatlán, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo. Pasatlán, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo.